¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un reto interesante. Vamos a hacer otro señuelo artesanal, casero. Y vamos a ponerlo a prueba a ver si podemos sacar algo con esto. Vamos a intentar pescar con un disco, un CD. Ya no se usaron en la actualidad, así que los que tenemos ahí en casa vamos a ver si los podemos aprovechar para hacer un buen señuelo. Así que, vamos a la obra. Bueno, el disco que voy a utilizar es de un juego de computadora que tenía cuando era niño. Realmente nunca me gustó, así que creo que es algo bueno para empezar. Primero voy a empezar haciendo la forma del señuelo del pescado. Voy a dibujar más o menos una media luna y la vamos a cortar con tijeras. Así va a ser nuestro pescado un poquito más picudito. Tenemos más o menos nuestra forma de pescado. Como que mejor va a ser más chiquito, sin llegar a la parte central porque como que se dobla mucho y muy frágil. Mejor lo vamos a hacer más pequeño, sin llegar hasta el círculo. Vamos a cortarlo todo y luego le damos así. Se rompió. Aunque hay que hacerlo con mucho cuidado. Muy lábil el disco. Y ahora vamos a hacer otro igual para pegarlo de los dos lados. Este es el pedacerío. Vamos a hacer otro igual, tomándolo como molde del anterior, para pegarlos juntos, estos dos. Tratando otra vez de que no se nos rompa. Muy bien. Como que a veces sale más fácil y a veces sale más difícil. Es de maña esto. Aquí está. Vamos a pegarlo ahorita con cola loca. Lo ideal es que trajéramos un taladro para hacerle los agujeritos, para amarrarle, para ponerle el anzuelo. Se me olvidó el taladro. Pero traigo un hacha que vamos a usar de martillo. Y por aquí traía un pequeño clavito para hacerle agujerito. Ojalá no se nos destruya esto. Vamos a ver. Esto por aquí. Se pone la orillita donde va a ir el anzuelo. Aquí más o menos. Con cuidado. Más o menos. Otro agujerito por atrás. Para que tenga uno para amarrarlo al frente y otro atrás. Para ponerle el anzuelo. Y vamos a pegar los dos juntos. Para que esté reflejante de los dos lados, como si fuera un charal. Vamos a pegar con cola loca. Sencillamente. Sencillamente. Lo que todos tenemos con cola loca en nuestras casas. Unas cuantas gotillas. Se me pegaron los dedos. Reflejante de los dos lados. Y a lo le pondremos los detallitos con el plumón. Sí, vamos a poner el alambrito. Común y corriente. Se me olvidaron las pinzas de corte. Pero las vamos a cortar con el hacha. Vamos calculándole. Por ahí así. Porque me quedó muy chiquito. No, está bien. Y tampoco traigo pinzas. Entonces todo lo vamos a ir doblando con las puras tijeras. En el suelo. Forzándola. Más o menos así va quedando. Le pusimos el anzuelo ahí con el alambre. Espero que resista. Por lo menos un pez medianillo. Yo creo que sí lo aguanta. Está algo duro. Traigo un rollo de... Es de 20 libras. Fluorocarbono. Creo que nos va a servir bien. Para hacerle... ¿Cómo se le llama? Pues el aro donde lo podemos amarrar. Vamos a pasar de lado a lado por el agujerito. El hilo. Este es fluorocarbono de 20 libras. Le vamos a poner un destorcedor. Para ayudar a que la línea esté más en su lugar. Mientras este está en movimiento erráticamente. No nos tuerza todo. Nos va a ayudar un poquito más para la acción. Y vamos a hacer un nudo sencillo. Un nudo común y corriente para amarrar esto. Verificamos. Ahí quedó. Simple y sencillamente cortamos. Excedente. Comprobamos. Unos pequeños jalones. A ver si aguanta el nudo. Si se aguantó. Ahí quedó. Nuestro señuelo. Ahora vamos a decorarlo. Vamos a dibujarle un poquito de rasgos de pez. Ponerle su agalla. No estuviera enojado. Una aletilla. Y su boca. Su boca aquí. Así que más o menos. Nuestro señuelo ya terminado. Ahorita vamos a hacer otro. Por si acaso. Le vamos a dibujar lo mismo del otro lado. Ya terminamos el primero. Vamos a hacer otro más de manera rápida. Ya aquí nos quedó mucha pedacera de este disco. Vamos a agarrar otro. Un disco de música. Pues ya con Spotify. Pues ya no necesitamos estas cosas del pasado. Vamos a hacer rápidamente el diseño. Y ahorita les mostramos los resultados. Ahí quedó nuestro otro señuelo. Este no tiene colita brillante. Pero ahora vamos a diseñarlo. Le voy a dejar el diseño a Tadeo. A ver qué tal le queda. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? La boca. ¿La boca? Está horrible. Ve nomás qué comparación. No se alcanza de ver. Este brillo. Ahí está. Lo bueno es que tienes otra oportunidad. No se ve más realista ya. Bueno amigos. Ahí están los dos señuelos. Dos oportunidades. Por si perdemos uno. Se nos rompe o algo. Y pues ojalá pesquemos algo. Vamos a ponerlo en acción. Lo que voy a utilizar va a ser una caña. Medium light. Es un señuelo que está ligerito. O sea no pesa tanto. Entonces para lanzarlo más a gusto. Una de spinning. Traigo aquí línea muy delgadita también. Entonces hay que cuidarlos bien para que no se nos pierdan. Entonces vamos a amarrarlos. Y vámonos a pescar. Y está bien. Se me hace un buen señuelo. El día está muy nublado. Entonces como es muy reflejante. Se me hace que puede llamar bastante la atención. Se me hace que puede ser algo bueno. Lo voy a tirar primero así. Y si veo que no se hunde o que está muy ligero. Le puedo todavía poner un pequeño plomito en la línea. Para que se hunda un poquito más. Y para lanzarlo más lejos. Ahí está. Vámonos de pesca. Bastante seco que está por aquí. No ha caído todavía agua bien. A ver qué tal está. Voy a empezar a tirar aquí. A ver si se hunde o a ver qué. A ver si se hunde muy lento. Yo creo que sí le voy a poner un plomo de pellizco. Para que baje un poquito más. Está haciendo mucho aire. Yo me voy a dejar pescarlo a gusto. Entonces. Voy a ponerle un pellizquito. Un plomo de pellizco nada más. Y ahí queda. Así ya se va a hundir un poquito mejor. Un poquito más de peso. Ahí viene va. ¿Está buenísimo? Están saliendo un chingo güey. Es ahí güey. Ahí donde están las plantas. Lejos. Es en mero medio güey. ¿Con qué salió? Flat flux. Mira una spinnerbait. Flat flux. Te dije que la combinación iba a ser buenísima. Excelente. 7 feet. Vamos a regresar al agua. Vamos. Ahora sí ya sale más lejos. Yo pensé que iba a girar o algo así. Pero muy estático. Hay que darle más bien el movimiento con la caña. Pero ahí sale el ejecillo. O sea con ese pellizquito. Métele. Métele un color que no hayas usado. Para que tengas como. Huele a anillo. Ahí está. Ahí está. No está tan mala, ¿eh? Otra vez con el flat flux. Bien comido. Está bien. El agua. Pesca. Una buena hidrila. Una buena hidrila. Vamos a ver. Están brincando bien chingón. Salen completamente. Como unos 30 centímetros. ¿Qué onda? Ni los había visto. Ya lo había agarrado. Maldita sea. Ya. Tuvimos un ataque al disco. Ahí está, güey. Con el disco. No, m****. Está buenísima. Güey. Está demasiado buena. Aparte no la puedo subir aquí. Ya se metió la hidrila, güey. Güey. Me traigo 10 libras de línea, no m****. Ahí viene. Espera, que no se vaya a ir. No m****. ¡Tadeo! ¡Tadeo! Vamos a traerla para acá. A lo bajito. Para poderla sacar. Ahí está. No está tan buena como creí, pero... Reto cumplido, reto cumplido. ¿Qué decías? ¿Que si sacaba o que no sacaba? Está bien bonita la lobina, bien negra. Con tanta hidrila. Con tanta hidrila. Preciosa. A ver, tómalo una foto. ¿Desde ahí se ve? Que se vea el disco. Y sí resistió, güey. Está el disco. Vamos a liberarla. Está. Una lobina. Muy buena, muy buena. Yo pensé que iba a estar más grande. Por aquí con tanta hidrila. Creo que sí se alcanza a ver. Vean, está bajísimo. Lleno de pura planta. Y ahí salió otra. Vamos a tirarla de aquí. Vean. ¿Sí? Es como si fuera un... Estaría una herida, sí. Creo que sí se alcanza a ver. Como que... Va siendo como si fuera una cuchara parecida. Se va hundiendo lentamente. Vamos de regreso. Al punto donde la sacamos. A ver si sale otra. Nada más que aquí ya... Un chevallo nos robó el lugar, eh. Nomás escuchó grito y... Matanga, dijo la changa. O sea, qué cagado, ¿no? Que a veces ni con un señuelo buenísimo salen y... Pinche disco, güey. Una de las modificaciones que le acabo de hacer. Aparte del plomo que le había puesto al inicio. Le puse otro pellizco aquí en el anzuelo de abajo. Para distribuir más el peso. Este es un poco más pesado y... Le doy un movimiento más errático cada vez que le doy los jalones. Es prácticamente lanzar. Dejar que se hunda dos, tres segundos. Y lo estoy trayendo como un... Un jerk. Para que... Tenga los movimientos... Erráticos y de repente caiga así. ¡Fum, fum, fum! ¡Caiga! Eso es como lo estoy trayendo. ¡Ahí está! ¡No! Se liberó sola. De aquí abajo, güey. Aquí están. Matar en el árbol. Será el adiós de... Ahí está. Ya me estaba preocupando. A ver si no está muy dañado. Excelente. Todavía puede seguir. Ya como que se ha estado despegando la cola loca. Es de estos tan bonitos que se ven estos troncos. Y no ha salido nada aquí. Bueno, nomás esa que se le fue a mayo. Vamos a ver si aquí... El disquillo. Malgo, ¿qué pedo? Ya, güey. Como fue la masía. O sea, ya se ven más plantas sumergidas. Yo creo que va a estar mejor. Vamos a ir adelantito. Mira, ahí está. ¡Ingatú! Están bien mañosas estas ya, güey. Mira. Ahí está. Te dije, güey, que ahí estaban. Claro, porque ya no tienen este, güey. Ahí está. Yo creo que hay más. A ver, déjame, adquiero el CD. A ver, échasela. Ahí que ya están bien ubicadas. A ver si lo quieren. Está mal hecho el CD. El compact disc. ¿Ya no picaran? No. Vallo, aviéntale acá donde le está entrando al beso. Porque están jalando los títulos. Ahí está. ¡Uh! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! Eso. ¿Eh? ¿Qué tal, güey? El disco Asesino. Ahí está. Chiquitita, pero... Pero cuesta. Pesca es pesca. Pesca es pesca. La más chiquita que hemos sacado el día de hoy. No. Aquí inundado estaría buenísimo, ¿eh? ¡Uy! ¿Cómo? O sea, aquí con agua hasta arriba, pescar este tronco estaría bien chingón. Está bien. Bueno, amigos, reto cumplido. Ya se nos acabó la luz, ya no hay para pescar. Pero se cumplió el reto con el disco. Sacamos, bueno, solo dos lobinas con el señuelo artesanal. Pero pesca es pesca y se cumplió el reto. Así que espero que les haya gustado el video. Recuerden, a ver, pongan en los comentarios qué nombre le pondrían a este señuelo, al CD. Comenten qué tal les pareció. Denle like y suscríbanse para más aventuras como esta.